Con el fin de trabajar en la prevención contra la violencia en la zona sur, es que el Ministerio de Justicia planea la colocación de al menos dos centros cívicos de paz en la región. La idea es atacar diversas problemáticas. Entonces vamos a venir a trabajar fuertemente en el tema de prevención de violencia, ahí sí, con varios proyectos que también espero que estén listos mucho antes de que salgamos. Bueno, no es que no le puedo adelantar mucho, pero sí vamos a hacer probablemente dos centros cívicos, esperamos poder obtener los recursos, dos centros cívicos de paz en la región y varios programas de prevención de violencia que estamos buscando también los fondos para poder trabajar con las poblaciones que más lo necesitan. La región sur es una zona extensa y con datos de criminalidad que la colocan entre los sectores que tienen que ser intervenidos para trabajar con los jóvenes. Hay ciertas zonas que definitivamente necesitan que intervengamos para la prevención de la violencia, entonces estamos haciendo aquí también por mandato del señor presidente una intervención, un plan que va a nivel distrital, ya ni siquiera a nivel cantonal, y nos van a ver aquí trabajando, trabajando fuertemente durante los próximos años. En el país existen siete de estos centros cívicos de paz. Es una propuesta donde se reúnen elementos preventivos enfocados en la atención integral. Hay uno en Cartago, es el más cercano, donde damos una propuesta, una atención integral con actividades lúdicas, pero también de una forma técnica, atención a población muy vulnerable, a jóvenes, con diferentes ofertas programáticas. Mucho ha estado enfocado al tema cultural, pero en este momento estamos ampliando a la parte deportiva, estamos trabajando con el INA, con el INAMU, vamos a trabajar también con el PANI, con muchas de las instituciones que tienen que ver con los temas de prevención, porque para nosotros como país es mucho más rentable, entre comillas, poder invertir en esa prevención y darle herramientas a población vulnerable, que después lamentablemente tener que trabajar con ya estas personas, que en realidad es la sociedad que les ha fallado. La idea es prevenir la violencia y evitar que más personas caigan en prisión. Sale muy caro cada una de estas personas y por supuesto que hay que darles la atención, pero como país es mucho más eficiente o productivo poder invertir en todas esas poblaciones que en este momento están necesitando del apoyo estatal. Entonces eso por ahí es por donde vamos y ahí espero que la próxima vez cuando vengamos a anunciar el Centro Cívico de Paz también podamos conversar y contarles un más detalle de qué se va a tratar esa otra ala que tiene o área de trabajo que tiene el Ministerio que se invisibiliza mucho. Se espera que en un corto tiempo se puedan llevar a una realidad estos centros cívicos.